Hola, hola, ¿cómo están? Aquí estamos con el paso número 11 del sistema de negocios. Para lo que lo están siguiendo, bien, creo que lo están siguiendo ya lo verán, más adelante. Ok, los estoy haciendo como directo porque de repente alguien entra, los puede ver, hasta ahora en España puede que sí. No puedo ponerlos como un día y una hora fija porque yo los estoy haciendo cuando pueda. Y hay muchas cosas que tengo en mi plato, como dicen Estados Unidos, estamos trabajando en muchísimos proyectos y nos vamos dando el tiempo para compartir. Bueno, vamos a compartir pantalla y vamos a empezar por lo primero que les quiero mostrar, que son cuatro gráficos que están adaptados de la Guía Esencial de Negocios de Europa, que va a ser la Guía Esencial de Negocios de Young Living en general, y yo voy adaptando y voy cambiando algunos textos de acuerdo a lo que me vibra. Porque estamos traduciendo del inglés al español y adaptando. Entonces, claro, hay cuatro pasos básicos que nosotros hacemos cuando conocemos a las personas. Tanto cuando conocemos personas y las vamos a invitar a usar el producto, como cuando ya inscribimos a la persona y vamos a ayudarla a usar el producto. Primero su qué, y además para que sepa que existen otros productos en la compañía que les van a ser muy útiles a partir del siguiente mes o ese mismo mes. Depende de las necesidades de esa familia, de esa persona, de ese terapeuta, de esa enfermera, de ese dentista. Depende de lo que necesite esa persona. Puede que compre un kit el día 5 y puede que vuelva a comprar ese mes. O sea, no se pongan límites. Piensen en abundancia, piensen en grande. Las personas gastan muchísimo dinero en un montón de cosas inútiles y se llenan las tarjetas de crédito de cosas que no sirven. Plásticos, dos por uno, ofertas de la televisión. Así que ustedes no se preocupen de ofrecer productos de alta calidad a la gente. Bien, acá cuatro pasos que les muestro. Bueno, déjenme ver si en el teléfono sí está saliendo bien. Estamos refrescando para saber si está saliendo bien la transmisión. Sí, a ver, a ver. Si estoy o no estoy en el grupo correcto. Perdónenme que demore porque quiero que estos videos sean bien cortos y no va a ser más de 10 minutos. Ahí está, ahora sí apareció. Aquí estoy y hay alguien viéndolo. Gracias, quédate amor mío. No, ya se fue. No, a la gente a esta hora le cuesta mucho estar en un video en vivo. No importa, no importa. Seguimos adelante. Comparte, ayuda a otros. Y cuatro pasos que les damos acá. Uno, crece tu comunidad. La comunidad y el grupo de gente a la que les compartes cosas. Hay personas que tienen dos tipos de chat, dos WhatsApp. Uno, de comparte bienestar, ¿verdad? A mí me dio esa idea, le escuché esa idea a una compañera de acá de España, a Nati Carracedo, y me gustó mucho. Porque yo lo que tenía era un grupo de Facebook, pero no un grupo de WhatsApp. O una lista, también puede ser una lista de difusión, como yo les mostré y les expliqué cuando hicimos el Zoom de WhatsApp Business, que con una lista de difusión está muy bueno. Pero si la gente le acepta un grupo, ustedes pueden, con las personas que van conociendo y quieren saber más del producto, pueden armar un grupo de WhatsApp que se llame Bienestar, Compartiendo Salud, Transformando Vida, como ustedes quieran. Y cuando la persona ya abre su cuenta, la pasan para el grupo de miembros, en donde hay otro tipo de información. Siempre hay que dar muy suave la información, una vez cada tantos días, no saturar a las personas en los grupos, eso es muy importante, ¿verdad? Entonces vas a crecer tu comunidad, tanto de invitados o prospectos, como se le llama en esta industria, como de miembros, ¿sí? Vas a compartir en forma presencial, vas a compartir en línea, nosotros que estamos dando todas las herramientas, ayudándolos a nivel personal, compartiendo a través de redes sociales, la manera de que ustedes puedan hacer videos, hacer videos en Instagram, hacer videos en YouTube, hacer videos en Facebook, el video es una herramienta maravillosa para que ustedes compartan con sencillez, cuando están abriendo un frasco, cuando les está llegando un paquete, de una manera simple y sencilla, sin ninguna preparación especial. Yo aquí tengo estas plantitas, y esto lo único que hice fue mover así un poquito la computadora, le puse un poquitito de brillo de labios, y ya, ya estoy haciendo el video, ¿verdad? Pero yo porque estoy líder en un grupo privado, pero si yo estoy haciendo un video de mi vida cotidiana, ustedes han visto que lo he hecho de malla de baño, de delantal en la cocina, o sea, natural para la gente. Bueno, yo igual estoy natural acá, pero un poco más acomodadita porque estoy en un grupo privado. Bien, comparte en línea y da seguimiento, o sea, hola, ¿qué te pareció? Lo que te mostré. También un seguimiento muy agradable, con un lenguaje muy sincero y muy natural, muy orgánico, que no haga sentir incómoda o presionada a las personas. ¿Qué más? Acá dice, comparte el viaje esencial. Comparte, dice, el viaje esencial para miembros. Bueno, ese era el título que tenía en la hoja, ¿no? Young Living es un viaje, no un destino. El objetivo no es que tú seas un diamante de Young Living. El objetivo es que vos seas feliz en tu vida, que tengas una situación económica muy desahogada, ¿verdad? Entonces el objetivo no es que tú seas solamente estrella de Young Living, que ahora empezamos una campaña maravillosa que vamos a hacer para tener muchas estrellas nuevas en el grupo, sino que ser estrella te va a posibilitar pagar tu pedido. Ser estrella mayor o ejecutivo te va a posibilitar tener un dinero extra, y ser silver o más en la compañía te va a posibilitar sustituir un sueldo, y poder ir teniendo muchos más ingresos, hasta poder tener una vida muy glamorosa, muy glamorosa, no sería la palabra, cancelado. La vida de tus sueños, lo que tus sueños crees. Esa es la vida que podés lograr siendo diamante, ¿verdad? Podés ayudar a un montón de gente, podés tener posibilidad... Pero empezamos por estrella. Ese es nuestro primer paso. Entonces no es un destino, es un viaje. Es un camino hacia. Mantener a las personas involucradas durante ese viaje, a tus amigos, a tu familia, de forma muy amorosa, muy relajada, sin presión, sin estar hablando todo el día de los aceites para que la gente no se sienta cansada de eso, ¿verdad? Va a ser que logres inscribir las personas, o que las personas tengan su membresía cuando sea el momento adecuado para ellas. Este tiempo puede variar de una persona a otra persona. Se necesita todo el tiempo para que alguien se necesite de diferentes tiempos, para que alguien esté listo para convertirse en miembro. Así que nunca apures a alguien a que se una. Sigue invitándolos a eventos, a reuniones, a Zoom. Vamos a tener ahora, a partir de noviembre, todas las semanas vamos a tener Zooms en diferentes horarios, para que puedas invitar a la gente que desde su teléfono se conecte, y que puedas saber de qué se tratan los aceites, y que tú puedas participar con nosotros, ¿verdad? Se trata de disfrutar de un viaje y no se trata de presionar ni de insistir, ¿verdad? Bueno, y aquí vas a hacer una lista, ¿sí? No sé si se está compartiendo, sí se está compartiendo. Aquí vas a hacer una lista de las personas que conoces, ya te dimos una planilla para que hagas una lista, ¿verdad que sí? Que te dimos una planilla que puedes imprimir. Aquí, en esta otra planilla, lo que puedes hacer es separar, cuando estás empezando, ordenando los diferentes tipos de personas. ¿Cuáles son las personas de tu círculo inmediato? ¿Cuáles son los conocidos? ¿Cuáles son las personas profesionales a las que tú puedes llegar? Porque son profesionales y tienen una propaganda pública. Ahora vamos a ver quiénes son esos profesionales a los que tú puedes llegarle con una invitación, con un folleto, invitarles a un taller, a una charla, o a llevarles muestras. Hay muchas maneras que puedes abordar a la gente. Y también fuera completamente de fuera de tu círculo. O sea, el profesional sería la gente profesional que vos conoces, o que están ahí en tu vida, ¿verdad? Como puede ser el abogado, como puede ser el que te hace los impuestos, como puede ser la enfermera que le dio la vacuna al niño, como puede ser el pediatra o tu médico personal, como puede ser el dentista, etcétera. Y fuera de tu círculo es completamente fuera de tu círculo. Y otras posibilidades que se abren acá abajo, que podés anotar, como ir a Networkings, que es un espacio en el que muchos emprendedores van y comparten sus tarjetas, y se les da unos minutos para que cuenten de qué va su negocio, y el otro se puede interesar de los productos de la otra persona. Y hacen intercambio de información. Es muy bonito los networking, y además ustedes también pueden organizar networking. No solamente ir, sino organizar networking. Bueno, vamos a compartir la última, que es la más interesante porque te da ideas. Y me gustaría que personas que vean este video, escriban abajo del video otras ideas. Yo sé que este grupo no es muy visitado, pero de cualquier manera yo sigo con el objetivo, sigo así enfocada en que utilices estos videos y estos pasos para crecer y para poder empezar tu negocio y para poder hacerte estrella en nuestra organización. O sea, llegar a 500 PB es tu primer paso. Tu círculo cercano. Bueno, ¿a quién conoces? ¿Quién es tu círculo inmediato? ¿Quiénes son tus conocidos? ¿Quién es el círculo profesional? Y fuera de tu círculo. Tu círculo inmediato son tus amigos, tu familia, tus suegros, tus vecinos, pasado y presente. Vecinos que ya, antes del barrio anterior, del vecindario anterior, de la colonia anterior, que siguen siendo amigos, y que dicen, ¿cuándo te vas a pasar por acá a visitarme? Los padres de los amigos de tus hijos, club de madre, club de lectura, los terapeutas con los que te atiendes, las enfermeras con las que te atiendes, aunque las enfermeras yo las puse abajo en la parte profesional, más bien. La gente de yoga, los compañeros tuyos de yoga, o el profesor incluso, la gente del gimnasio, si vas a un gimnasio, esas son personas que las ves habitualmente, que te conocen y que tienen confianza, y que tú les tenés confianza. Diferentes grados de confianza, pero el inmediato es el que tenés mucha confianza. Los otros pasarían a ser conocidos, ¿verdad? Pero si vos hace un mes que vas a un grupo de yoga, estaría en la lista de conocidos. Pero si hace seis años que vas a un grupo de yoga, que tengan los cumpleaños juntas, salen a comer, conoces a la familia, pues entonces son amigos. Es otro espacio en el que tú podés compartir. Los conocidos serían club de libro, club de fútbol, ballet, redes sociales, amigos de Facebook, conexiones comunitarias de diferentes tipos de comunidad. Personas a las que habitualmente les envías tarjetas de Navidad, les puedes enviar una invitación para que vayas a tu casa a probar los productos. Compañeros de gimnasio, ¿verdad? Y personas que vas conociendo por tu camino. Gente que elige un estilo de vida distinto. Perdón, compañeros de gimnasio. Voy a lo profesional, de este lado, vuelvo a este lado. Que en la parte profesional, los entrenadores de fútbol de tu hijo, salvo que sea muy conocido, pasaría a ser conocido inmediato. Médicos, dentistas, esteticistas, peluqueros, maestros, aromaterapeutas, enfermeros, profesores de yoga, entrenadores personales, que conoces un poquito de lejos, y que podrías llevarles muestros, llevarles un folleto, etcétera, o invitarlos a un evento. Y completamente fuera de tu círculo. Gente que vas conociendo por el camino en determinadas circunstancias, pero que no son tus conocidos habituales. Hoy yo conocí a una persona que no conocía antes, a la persona que me lleva en el Uber, con el que estoy haciendo la fila en el correo, con el que estoy haciendo la fila en el banco, y que me huele el aroma, o me ve sacar el aceite, y me pregunta qué es. Ese es un prospecto. Personas que vas conociendo por tu camino en la vida. Y gente que elige un estilo de vida consciente, o sea, gente que vos pasás por un lugar y tú ves que es un lugar en donde se reúne gente vegetariana o vegana, o personas que vas conociendo por el camino que les interesa vivir libre de tóxicos, o personas que prefieren productos que sean veganos, y de repente pueden ser personas que se interesen por este estilo de vida. Y a mí me parece que se podría agregar más. Creo que hay otro capítulo que sería, la próxima vez, ¿Cómo les vas a hablar? Aunque aquí un poquito tengo algo de información de cómo les vas a hablar, porque es muy importante la invitación que tú le hagas a una reunión, a una persona, claro, sería muy largo hablar de cómo invitarlos en diferentes situaciones, pero te voy a decir algo básico. No le cuentes toda la historia de lo que es John Livinger y John, los productos, los aceites, el beneficio, cuando conoces a alguien. Eso es ley. No le podés decir porque abrumás a la persona, ya que interés va a tener la persona de tener una entrevista o de ver un video, si tú, mientras están esperando a los niños en la escuela, le contaste en esa media hora toda la historia, y la atosigaste de información, y la persona inmediatamente produce. Entonces, eso es lo que produce rechazo en los mercadeos de redes, o que la gente llama multinivel. Los mercadeos de redes, la gente se fanatiza por conseguir contactos, y empieza a hablarle a todo el mundo. Entonces, a los conocidos, o a lo que se llama la lista caliente, que son los inmediatos, los saturan en dos días. Entonces, compran el kit, mientras ya lo están esperando que venga, le hablan de los aceites, y le hablan, y la gente inmediatamente produce un rechazo. No sé si te suena eso, o te pasó al principio, y se produce algo que se llama quemar tu lista de contactos. Los quemas. Los quemas completamente. Entonces, eso es lo que no debes hacer nunca. Todos los contactos tienen que ser orgánicos, o tienen que ser muy suaves y muy respetuosos. Bien, o bien son orgánicos, que quiere decir que yo abro un frasco, y uso las cosas delante de la gente, que es uno de los primeros pasos que nosotros te mostramos acá, en este sistema de negocios. Una de las primeras cosas que te dijimos es, usa tus aceites públicamente. Ahora estamos profundizando un poquito más. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que tú usas públicamente, y te preguntan. Si tienen interés, si no tienen interés, no te preguntan nada. Vas a convivir con gente que no le interesa, y que no quieres saber de nada. Y si insistís, vos vas a perder para siempre. Entonces, es muy importante no insistir, es muy importante hablar poquito del producto. Vos podés ser muy conversador, muy dicharachero, muy nada, como soy yo, y como somos muchos en esta comunidad. Pero no saturar a alguien, porque vas en un viaje de avión. Imagínense ustedes, yo voy al lado de una señora en el viaje de avión, iría todo el viaje de avión a hablarlo de Yawilibi. Nunca más va a querer saber de ella. Puede que pase una casualidad, que esa persona se conecte mucho con el producto, y que le interese hablar todo. Pero es extraordinario que suceda eso. Lo común es que la persona que es saturada, sienta que tú la estás queriendo insistir demasiado, y no va a querer saber nada. Entonces, a mí me ha pasado estar en el avión, y simplemente le digo dos o tres cosas, le doy a probar el producto, y seguimos hablando de otra cosa. Y la persona a veces me vuelve a sacar el tema. ¿Qué está interesada? Me vuelvo a contestar un poquito, y vuelvo a dormir, o a hablar de otra cosa. Y la persona te vuelve a sacar el tema. Bueno, ahí casi que podemos decir que podés hacer una cita, específicamente, si van para la misma ciudad, o le podés invitar a un Zoom, o podés hacer cosas mucho más específicas que solamente el contacto, porque esa persona se muestra interesada. Pero es muy raro que eso suceda. En un avión. La gente va con otro rollo en la cabeza. Pero puede pasar. Puede pasar perfectamente. Y las compañeras que trabajan en... Como azafatas, lo saben muy bien, que muchas veces compañeras no le preguntan nunca nada, y otras se fascinan, y en el momento quieren saber todo, quieren comprar el producto. No tenés uno para venderme, te preguntan. O sea que depende de la personalidad del que está escuchando. Pero lo más importante es que te quede claro que tiene que ser un contacto breve, explicar muy poquito, para que la persona tenga interés en seguir investigando de lo que tú le estás ofreciendo, ¿verdad? Esa es la clave de este asunto. ¿Sí? Es la clave. Entonces, lo que quisiera ahora sería... Déjame ver cómo puedo mostrarte esto y seguir con él acá. Aquí estoy. Por último, te comento... A ver si es esto. Sí, así. Un comentario que viene en la guía esencial de negocios y que nosotros le hicimos la traducción al español. Y dice... Ya sea que hayas estado compartiendo durante algún tiempo o recién estés comenzando, aquí hay algunos consejos para invitar a personas a tus eventos. O a tus reuniones, o a tu Zoom, a lo que sea. Eventos se le llama no solo algo grande. Eventos se le llama a cosas chiquititas. Ahora, el día de Young Living, el 2 de noviembre, vas a invitar a tres amigas en tu casa. Eso es un evento. Pequeño evento. ¿Sí? Vas a hacer una presentación del kit el sábado y estás invitando gente. Eso es un evento. Lo haces en la cocina de tu casa o en el comedor ahí, con un tecito, algo bien sencillo, con los amigos. Es un evento. Un pleno es un evento. Una jugada de cartas. Es una manera de nombrarlo. Para que no te asustes y no te creas que un evento es solamente lo que hicimos el Loteo de Madrid de 130 personas. Ese es un evento más bien grandecito. Y esto puede ser un evento muy pequeño, muy sencillo en tu casa. Consejo número uno. Comunícate con tu red personal de amigos cuando estás empezando. Para los que están viendo esto que recién están empezando o las que se van a introducir a nuestro programa de 50 estrellas a fin de año. Estamos creando un programa para generar 50 nuevas personas que se hagan estrella y que puedan pagar sus productos y tener sus productos gratis en nuestra comunidad. Y esto te va a ser muy útil. Recuerda ser auténtico y honesto. No envíes un mensaje de texto que diga ¿Estás libre el viernes por la noche? Solo ven. O necesitas saber sobre esta oportunidad de tu vida. Esas son las cosas que hacían los mercadeos de redes de antes. Eso fue desgastante y nadie quiere ese tipo de invitación. En cambio, comparte la bondad de tu corazón con un lenguaje que sea fácil de entender. Aquí hay un ejemplo de cómo podés invitar a las personas. Dice ¿Sabés cómo siempre decía que hubiera formas más seguras y más saludables de mantener bien a mi familia? ¿Verdad? Resulta que empecé con los aceites esenciales de YouLiving hace una semana, dos semanas, un mes, lo que sea. Y le cuentas una pequeña historia. Y resulta que mi hija no dormía bien porque tenía miedo de noche y yo, una amiga, me los presentó y ahora ella duerme divino y mi esposa está encantada porque los usa para el deporte y yo tengo mucha más paciencia y los estoy utilizando para frotar mis músculos antes de salir a caminar y los estoy usando para... Bueno, una historia ahí cortita, tampoco muy larga. Voy a tener algunos amigos en casa que quieren aprender más sobre cómo funciona esto y me encantaría que vinieras. ¿Puedes? O sea, ser sincero y honesto, no ese tipo de invitaciones misteriosas que se hacían antes. Que hay gente en YouLiving que viene de otras compañías y que hace eso todavía, ¿verdad? O ahora empieza a hacer eso pensando que estos productos se pueden compartir de esa manera. Se tiene que compartir con sinceridad y con honestidad desde tu corazón y con sencillez y así la gente va a venir a tu reunión. Dice, crea relevancia para tus amigos. ¿Cuáles son una o dos cosas que te encanta compartir? La salud y el bienestar familiar son un punto específico, relevante para la mayoría de los padres, uno que probablemente les hablará directamente a sus corazones. Entonces, haz coincidir el interés de las otras personas con tu interés. Incluye vida libre de tóxicos si a esa persona le interesa el tema. Ancianos y esa persona tienen ancianos en su familia y están pasando malos momentos con los ancianos y tú sabes que los aceites del kit le van a ayudar muchísimo a frotar copaíva, inhalar la menta para despejar a la persona, el incienso, la lavanda para que se duerma más temprano, etc. Embarazo, salud de la mujer, cualquier otro tema que consideres relevante. Y, por último, involucra a tus amigos y a tus invitados. Hay una posibilidad de que tus amigos quieran sentir que están co-creando esa reunión contigo. Entonces, pídele a un amigo que te ayude a organizar la reunión e incluso cuando lo podés hacer en la casa de ese amigo. Y cuando estás ahí, incorpora a la gente. Haz que uno sirva los bocadillos, haz que otro le ponga agua al difusor como hago yo siempre en mis reuniones y lo prenda y le ponga las gotas. Haz que la gente intervenga, otro separa y reparte los aceites. Entonces, todos participan. Incluso puedes hacerlo con las fichas nuestras de modo que la gente vaya leyendo sobre los aceites y ni siquiera tú tengas que hablar ni demostrar que sabés. Puedes decir, mira, hace una semana que los estoy usando, pero las otras compañeras que hace tiempo me dieron estas fichas que están buenísimas, vamos a hacer un juego y vamos a compartir los beneficios de este kit y les voy a mostrar de forma sencilla. Y si quiere alguno de ustedes ayudar leyendo la ficha de 4 o 5 aceites, pues estaría genial. La pasan bien, es sencillo, no te estresan, no te exiges, lo demoras una horita en eso y luego que la gente te dice si me interesa, no me interesa, quiero más información o quiero el kit, lo concretas y sigues con la reunión de amigos que puedes seguir en otra cosa, en cena y en otro tipo de conversación. Siempre ocúpate de que en la cena estén los aceites en la mesa, de que poder cocinar con ellos para que ellos vean cómo pueden, cómo los estás integrando a tu vida. Bueno, hoy entonces lo que busqué fue profundizar en este paso número 11 en todo lo que es contactos, cómo hablar con los contactos, dónde consigues contactos, cómo puedes hacer tus reuniones, etcétera, etcétera. Espero que estas ideas te sean de utilidad, espero no haber pasado demasiado tiempo porque siempre quiero que esto sea bastante breve y te deseo lo mejor y nos vemos en el punto número 2 del sistema de negocios. Gracias.